En mi historia te amo En mi historia te amo Dime, 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 dime Dime, dime, dónde estás amor Por favor, dímelo Y aunque yo esté aquí sin ti no te puedo consentir Ni hacerte reír ni tu cuerpo sentir Estoy feliz Porque sé que lo nuestro no tiene fin Nunca va a morir Negra, tu belleza que mi corazón anhela Tú la reina, la princesa, mi doncella Tú mi tiempo, la música dueña Eres mi música y mi letra Negra, tu belleza que mi corazón anhela Tú la reina, la princesa, mi doncella Tú mi tiempo, la música dueña Eres mi música y mi letra Dime, dime dónde estás amor Dime, 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 dímelo Dime, dime dónde estás amor Dímelo, dímelo Dime, dime dónde estás amor Dime, 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 dímelo Dime, dime dónde estás amor Por favor, dímelo Alex, mala onda La diferencia urbana MJ Studio Sígueme Y no te quites No te quites No te quites No te quites No te quites